Durante una ceremonia en el patio del Colegio Municipal Simón Bolívar se dio inauguración oficial a la ampliación y mejoramiento del módulo dental ubicado en dicho establecimiento educacional. Estas nuevas instalaciones fueron posibles gracias a un convenio celebrado entre la Municipalidad de La Pintana y la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Este aporte viene a complementar un trabajo que la actual gestión edilicia viene desarrollando desde 1993 y que ha beneficiado a más de 30.000 niños y niñas durante estos años. Vino a conversar conmigo la Universidad de los Andes, una cantidad de alumnos, de profesores, a indicar que les interesaba realizar una labor de carácter social, en particular en el sector del castillo. Entonces, hemos acordado que sus alumnos modifiquen y mejoren el módulo dental. Eso es muy bueno para los alumnos que ya se atendían en el lugar, pero adicionalmente los profesionales de la Universidad de los Andes van a atender los días sábados también en ese mismo lugar. Entonces, viene a ser una importante colaboración a la salud bucal y por ello a la salud general de todos los habitantes del sector del castillo en particular. Creo que es necesario agradecer la disposición que ha tenido la Universidad de los Andes. No es común, nosotros hemos conversado con muchas universidades quienes nos presentan ideas y posibilidades de convenio, pero pocos llegan efectivamente a ejecutarse. Y en esta ocasión ha sido distinto. Hemos conversado hace aproximadamente unos tres meses atrás y rápidamente sus alumnos, sus profesores, se pusieron a trabajar y hoy día tenemos un nuevo módulo dental refaccionado, cierto, para los niños del sector del castillo de la comuna de la Pintana. Bueno, este proyecto surge de vida universitaria de la Universidad de los Andes y que busca llegar de mejor manera a la comunidad y se pone en contacto en primer lugar con el alcalde de la comuna de la Pintana y posteriormente, a través de su consejo municipal y todo, se decide este lugar. Que aquí había un módulo Junaer que ya estaba funcionando y que, bueno, donde nosotros después de verlo pudimos ver que podíamos ayudar a que estuvieran mejores condiciones, cumplir también algunos de los anhelos que tenían los dentistas y los pacientes que se atendían acá, en el sentido de agrandarlo, por ende de haber más gente. Y eso fue fundamentalmente el inicio. El proyecto de salud oral familiar integral, SOFI, nace a raíz de la inquietud social de un grupo de estudiantes de odontología de la Universidad de los Andes y la idea es entregar atención odontológica a las familias de menos acceso a la salud oral. Para ello se realizarán operativos los días sábados de 9 a 13 horas. A este trabajo además se une la importante inversión que realizó dicha casa de estudios superiores en el módulo dental ubicado en el Colegio Simón Bolívar, lo cual tiene muy contenta a la comunidad educativa. Lo primero que agradecer a todas las personas que fueron gestores de esta idea, de poder involucrarnos, creo que las dependencias van a dar una mejor atención a la comunidad, no solamente a los niños. Este módulo no solamente atiende a los niños de este establecimiento, sino que de todo el sector, de distintos colegios. Y obviamente que no estaban todas las condiciones para una mejor atención hacia el acompañante del niño que viene. Yo creo que quedó espacioso, quedó cómodo y facilita también que los apoderados también sean atendidos, reciban esa ayuda social que tantas veces tan lejano. Los costos son bastante altos cuando esto se da, pero creo que esto, más que ayudar puntualmente a los niños del colegio, ayuda a todo el sector del castillo. Así que por eso, feliz de poder colaborar como escuela. Mi hijo está en este año acá, el año pasado, pero todo lo que se ha hecho en infraestructura, para el colegio, lo encuentro que es súper excelente para los niños, niños de bajos recursos que más lo necesitan. Y bueno, estoy orgullosa del director y de todo lo que han apoyado y a los apoderados incluso también, por este establecimiento que ha mejorado cada vez más. Y gracias a Dios. Esto complementa el trabajo que nosotros realizamos con los niños, porque esto apunta a los padres de los niños, a la población adulta, más bien para prevenir, para educar a los papás en torno a la salud bucal. Cabe recordar que los módulos dentales fueron una prioridad para la gestión del alcalde Jaime Pávez Moreno desde el inicio de su gestión y actualmente existen dos habilitados, uno en el Colegio Capitanábalos y el otro en el Simón Bolívar. Entre ambos atienden a niños y niñas de 11 colegios municipales y 11 colegios particulares subvencionados.